A pesar de la pandemia, continúa el interés por invertir en Cancún, ya que han aperturado nuevos centros de hospedajes, logrando así contar con aproximadamente 5.600 habitaciones. Así lo reveló la presidente del Comité de los Hoteles del Centro de la Ciudad, Rebeca Bravo, quien además mencionó que estos resultados se deben a las campañas de promoción turística que han llevado a cabo. Sí, sí estuvimos, pues mira, nada más sumando dos hoteles grandes que se sumaron en Puerto Juárez, más aparte otro hotel grande que se sumó en el centro, más aparte dos hoteles que se sumaron del lado del aeropuerto, pues bueno, ahí tienes el total de habitaciones. Acuérdate que ya lo que abarca el centro de Cancún nada más es lo que conocemos como pues para que las Palapas y el Atulum y los alrededores abarca desde el aeropuerto, desde pasando el aeropuerto hasta Puerto Juárez. Entonces, como ha habido bastantes aperturas y se han incorporado pues bastante hoteles a la asociación, te digo, ya estamos arriba de las 5.600 habitaciones. Bravo Carranza destacó que estas cifras son alentadoras, ya que los inversionistas nuevamente demuestran su confianza en este polo turístico, permitiendo que se concreten más proyectos, puesto que para el próximo año se tendrán más habitaciones, por ello los empresarios y hoteleros seguirán trabajando en la promoción de los destinos. De verdad, pues bueno, eso son datos muy positivos, son datos pues muy alentadores, porque pues bueno, a final de cuentas el interés por la inversión en el centro de Cancún sigue, vienen más hoteles, vienen más proyectos y pues bueno, seguimos trabajando en el tema de la promoción. Estamos muy entusiasmados por la dinámica que traemos con el proyecto de la asociación que es Compto Mexicano Caribea. Para el 2022 se suman más habitaciones al centro de Cancún. Por último, se indicó que las reservaciones en los hoteles van por buen camino, tanto que ya registran entre el 40 y 45 por ciento en libros, así que estiman que la tendencia continúa en las próximas semanas para finalizar el año con números similares a 2018 o 2019. Con imágenes de Israel Espinosa, informó para Notivision Cilia Fernández. Gracias. 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 Gracias.